Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan, uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, continúa rápidamente con los preparativos de su nueva serie de televisión tan esperada. Yehan, quien se ha convertido en uno de los nombres notables del último periodo, comenzó a leer los ensayos de su proyecto, que le brindará a la audiencia momentos inolvidables. Este nuevo paso en la carrera del famoso actor fue recibido con gran expectación en el mundo de las revistas. Halil Ibrahim Yehan, conocido por sus exitosas actuaciones con sus proyectos anteriores y su perfecta armonía con los personajes. Se está preparando para presentarse ante nosotros con un papel diferente esta vez. Con el inicio de los ensayos de lectura de la serie, la energía y armonía entre el equipo de rodaje y los actores no pasó desapercibida. El equipo del proyecto tiene como objetivo presentar una historia apasionante e impresionante a la audiencia haciendo el mejor uso de los talentos del exitoso actor. Aunque todavía no se han compartido muchos detalles sobre la nueva serie de Yehan, la curiosidad de la audiencia aumenta día a día. Las cuentas de redes sociales del actor también están llenas de consejos sobre la serie y publicaciones sobre el proceso de preparación. La creencia en el éxito del nuevo proyecto, combinada con los sinceros esfuerzos de Yehan y el equipo del proyecto, puede permitirles producir un trabajo prometedor. Se espera que esta tan esperada serie traiga un nuevo aliento al mundo de las revistas y brinda a la audiencia momentos inolvidables. Los detalles sobre la fecha de emisión y la temática de la serie siguen siendo esperados con ansias. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El guapo actor está en la agenda con los momentos alegres en el ensayo de lectura de su nueva serie. El famoso actor logró hacer reír a todos con sus momentos humorísticos con Melissa Dongel en el plató. Los diálogos sinceros y entretenidos entre el dúo levantaron la moral del equipo de la serie y entusiasmaron a sus fanáticos. El ensayo del nuevo proyecto reveló una vez más la armonía de Yehan y Dongel en el plató. La sinceridad y la energía del dúo se aceptaron como un presaje de la filmación alegre y placentera. Especialmente las bromas de Halil y Ibrahim Yehan y la sonrisa sincera de Melissa Dongel afectaron positivamente la atmósfera en el set. En las declaraciones realizadas tras el ensayo de lectura, se destacó que la amistad de Yehan y Dongel en el plató contribuyó positivamente al proyecto. La armonía del dúo entre sí parece reflejarse también en sus personajes. Esta situación aumentó aún más la curiosidad y el entusiasmo de la audiencia por la serie. Las plataformas de redes sociales no dudaron en hablar de los divertidos momentos de Yehan y Dongel. Los fanáticos siguen de cerca los momentos alegres del dúo en el set con videos y fotos compartidos. El talento humorístico de Yehan y la sonrisa sincera de Dongel constituyen los momentos más coloridos del set. Aunque aún no se ha dado información detallada sobre el nombre y el tema de la nueva serie, la armonía de Halil y Ibrahim Yehan, y Melissa Dongel es prometedora para el futuro del proyecto. Este ambiente divertido en el set se considera como un presagio de que la serie traerá momentos inolvidables a la audiencia. Los fanáticos de la serie continúan esperando las aventuras de Yehan y Dongel y los desarrollos del proyecto. El diálogo del guapo actor con otros jugadores también fue motivo de curiosidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.